Ok, vamos a tocar el tema acerca de las bases biológicas del comportamiento humano, ¿ok? Las bases biológicas del comportamiento humano. A ver, un ratito, por favor. Ok. Ya, ahí se ve la pantalla, ¿verdad? Ahí se ve. Se ve normal, ¿sí? Ok. Muy bien, chicos. Cuando hablamos del comportamiento, tú sabes que el comportamiento se refiere a todo lo que nosotros realizamos. Actividades cognitivas, actividades afectivas y las actividades motivacionales. ¿Ok? Y todos esos comportamientos nosotros los podemos resumir en una sola cosa. Son dos factores que mueven el comportamiento humano. El factor biológico y el factor social. ¿Ya? A ver, un ratito para compartir acá. Ya. A ver, ahí se ve, por favor. ¿Se está viendo la pantalla? Porque yo no. Sí se ve, sí. Sí se está viendo. Ok. Bien, chicos. Sí. Ya. En primer lugar, quiero que me disculpen porque mi carro se ha malogrado. Y por eso que yo me venía dejando a mi esposa a su trabajo. Por esta razón que me he demorado. Ya. Pero de todas maneras, vamos a terminar con esta clase. Bien, chicos. Vamos con los lóbulos temporales. ¿Cuáles son los lóbulos que nosotros tenemos para poder realizar? A ver. Vamos. A ver. Un ratito. Un ratito que se mueve esto. Ya está. Ok. Vamos con los lóbulos temporales. Los lóbulos temporales estamos hablando de cinco lóbulos. No estamos hablando de cuatro lóbulos. Cuando hablamos de lóbulos, estamos refiriéndonos a las zonas del cerebro. Cada zona tiene un estudio de comportamiento. Nosotros en el colegio hemos estudiado cuatro lóbulos. Pero ahora en la academia yo te enseño cinco lóbulos. Porque son cinco. Una de ellas es la que recién se ha investigado. Cada lóbulo, para nosotros los psicólogos, tiene un funcionamiento. Por eso que nosotros sabemos en qué área se encuentra dicho comportamiento. Los psiquiatras también conocen el cerebro donde se encuentra el comportamiento. Porque ellos, a través de su medicación, a través de sus drogas, a través de sus medicamentos, ellos van a controlar esa área. Por ejemplo, si un golpe en la cabeza puede alterar el comportamiento de cualquier acción del hombre. Por ejemplo, yo tenía un paciente que solamente paraba comiendo todo el día porque se había golpeado el área donde está el hambre, que es el hipotálamo. También yo tenía otro paciente que solamente estaba casi durmiendo todo el día porque se había alterado el golpe que había recibido el choque de su carro. Había alterado la zona del Zara. Es la zona de la vigilia y del sueño. Perfecto. Entonces, cualquier, como revuelvo a repetir, cualquier zona que nuestro cerebro se altere, sabemos que el comportamiento se encuentra en esa área. Vamos a ver, chicos, los cuatro primeros. Comenzamos con el lóbulo frontal. ¿En el lóbulo frontal qué se encuentra? La personalidad. Aquí en la frente está tu carácter. En la frente está tu agresividad. En la frente se encuentra la vida social. En la frente está el lenguaje. En la frente está tus comportamientos sociales, la ética, la moral. En la frente, acá está la empatía, los sentimientos. En la frente se encuentran las emociones, la alegría, la tristeza, los miedos. En la frente también se encuentran las áreas sexuales, el deseo sexual. En la frente se encuentra el hambre, se encuentra la sed, se encuentran las emociones, se encuentra el sueño, se encuentra el lenguaje. ¿Han entendido esa área? O sea, profesor, la área más importante de todo el cerebro es la frente. En la frente está la matemáticas, en la frente está la suma, la resta, la división. En la frente está la síntesis, la tracción. ¿Ok? Entonces, para que vayas entendiendo, la frente, este la frente, en la frente, ¿qué se encuentra? Se encuentra todas nuestras acciones, comportamientos afectivos, cognitivos, motivacionales de la persona. O sea, en la frente está todo. Y el resto de los lóbulos. Vamos con el segundo. Temporal. Esta está la parte donde está el oído. En el temporal está la memoria. Apunta en el temporal. Acá en el oído, adentro, hay una zona que se llama temporal. En esa área se encuentra la memoria. Aquí se encuentra el hipocampo. El hipocampo es la memoria semántica. En esta clase tú la estás entendiendo porque hay una área llamada huérmique y se encuentra en el lóbulo temporal. El área que te hace que comprendas mi clase se llama huérmique. En el temporal, repito, en el temporal se encuentran las amígdalas cerebrales. Anda apuntando todo lo que estoy hablando, muchachos. Aquí se encuentra la ansiedad. Aquí está la ansiedad. Acá, acá. Aquí está la amígdalas. Es la que te produce el estrés. Por eso que cuando nos duele la cabeza, ¿en qué área está la preocupación? El estrés está en el temporal. Acá. ¿Qué más se encuentra en el temporal? Se encuentra el equilibrio. En esta área está el equilibrio. En esta área se encuentran los sacos vestibulares del equilibrio. ¿Entendieron? A ver, chicos. ¿Han entendido los dos lóbulos más importantes? El lóbulo frontal y el lóbulo temporal. ¿Has entendido? A ver, quiero que escribas. ¿Has entendido o no has entendido? ¿Has entendido? Sí. Vamos con el otro lóbulo. El lóbulo que está acá, arribita, mira. Acá. En la mitad. Acá está la frente. Acá está el occipital. En medio, en medio, en medio, hay un lóbulo. Ese lóbulo es el que te hace que muevas la lengua para hablar. Mueva los ojos cuando vas a dormir. Habres los ojos cuando te levantas. Es la que mueve la vista para todo lugar. Es la que mueve los 140 músculos de la cara para que tú sonrías, para que tú puedas tener alegría, tristeza, sorpresa, miedo, temor. Todas las reacciones con tu cara. Entonces, hay un lóbulo que se llama parietal. Ese es el lóbulo del movimiento. Movimiento de las manos, movimiento del cuerpo, movimiento del pie. Es el lóbulo que es la que nos mueve las mandíbulas para masticar los alimentos. Se abre la faringe y la laringe. Cualquier tipo de movimiento externo, interno, este lóbulo llamado parietal es el que nos mueve nuestro organismo. Ok, chicos. El lóbulo parietal. Repito, aquí están los movimientos de tus dedos. Cada dedo hay una zona. Porque el día que tú te cortas el dedo, cuando tú te cortas un dedito, vamos a poner este dedo, tú te cortas. Cuando tú tomas el dolor con la grámpara para que no te siga doliendo, va directamente al parietal y localiza el dedo fracturado. Esa pastilla, ese medicamento, esa morfina hace que el dolor disminuya. Por esa razón que tú no tienes dolor, porque encontró el dedo de la área donde se encuentra. Acá está el izquierdo, acá está el índice, acá está el pulgar. Cada zona se encuentra en cada área. Parietal. Número dos, no es la última, vamos con la número cuatro. Hay un lóbulo pequeño, chiquitito, que está en la parte de atrás. Se llama occipital. Esa es la que te hace leer, la que te hace diseñar, la que tú arreglas tu cuarto. Es cuando tú te peinas, cuando tú te arreglas, cuando tú te colocas un piercing. Sabes que el piercing acá se ve mal. Aquí no, acá yo me lo voy a colocar en la nariz. Si te ves bien, ese es el lóbulo que te manda el diseño, la perfección, los detalles. Es la vista. Es la que te manda a leer. ¿Cómo se llama la zona del lóbulo occipital que te manda a leer? Se llama dejerine. El dejerine. Acá está el dejerine. El dejerine es cuando nosotros unimos palabras. Cada palabra la unimos y la leemos. Pero, ¿qué pasa cuando se lesiona el dejerine? El dejerine cuando se lesiona, no lees. Conozco personas que están lesionadas del dejerine. Ellos hablan, normal, pero no saben leer. Son abogados, son ingenieros, son médicos, son personas estudiosas. Pero, ¿por qué no pueden leer? Porque tienen que leer despacio. Porque unen las letras con otras letras. Es como tartamudeando. Por ejemplo, si yo le dijera a un abogado que está lesionado el dejerine. A ver, léame lo que dice ahí en esa diapositiva. Él va a leer así. F-U-N-C-I-O-N. ¿Qué dice ahí, señor? Función. ¿Te das cuenta? O sea, ¿pero por qué no lees rápido, profesor? Porque es el área que está lesionada. ¿Entendiste? Entonces, conclusión. Lóbulo frontal, personalidad, inteligencia. Lóbulo temporal, la memoria. El oído, el escuchar, la comprensión del habla. El óbulo cipital, la visión. Los detalles, la perfección. El lóbulo pariental. El movimiento. Y las sensaciones. Perfecto, chicos. Muy bien. Yo te he hecho el resumo. Ok. Continúo. Profesor, y la ínsula, ¿qué tiene que ver la ínsula? La ínsula es el lóbulo de la afectividad. Está relacionada con el sistema límbico. Este lóbulo, mira, se encuentra adentro del cerebro. No está afuera. No es como los demás lóbulos. El frontal, el parietal, el occipital. No, esa se encuentra adentro. Tú abres el cerebro, está en medio, en medio del sistema límbico. ¿Qué función tiene el sistema límbico? Las emociones, los sentimientos, las pasiones. ¿Ya, muchachos? Ahí es el que te controla. Claro. Te controla todo, todo lo animo, todo lo que se relaciona con las emociones. Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta todo claro, está bien? Repito, la ínsula, las funciones de la ínsula, no te olvides. Es un lóbulo que se encuentra adentro del cerebro. No está afuera. Este lóbulo es la que va a controlar el control emocional, las adiciones, los deseos, la empatía, las emociones. ¿Ya, muchachos? Por esa razón. A ver, vamos a poner un ejemplo. Mira, cómo me controla mi ínsula. Yo, mi papá me pegaba a mí. Cuando yo era pequeño, mi papá nos castigaba a todos. Pero yo, la pregunta es, ¿y por qué yo no castigo a mis hijos? Nunca les he pegado a mis hijos. Nunca les, nunca les he tirado un cocacho, un manazo, un, un, un cachetadón, un, un golpe. No, nunca les he, nunca les he tocado de esa manera. A mis hijos. ¿Y por qué, profesor? Porque he madurado emocionalmente. No sé si me dejo entender. A ver, yo he visto peleas de papá y mamá. Yo, yo he visto. Yo, mi papá, mi mamá, mi papá cuando llegaba borracho, le pegaba a mi mamá. Pero la pregunta, ¿y yo por qué yo nunca le he pegado a mi papá? A mi esposa le he pegado. Nunca le he pegado. O sea, nunca le, nunca le, le he faltado al respeto. Me dejo entender que la ínsula es la que nos va a encontrar, es la que nosotros nos va a controlar, estas emociones, los deseos, la empatía, el control emocional. ¿Entendiste? Por eso que hay personas que dicen, yo no puedo cambiar. No puedo, doctor, no puedo, yo no puedo, no puedo controlarme, yo no, ¿cómo que no se puede controlar? Usted está descelebrado. Usted tiene un sistema, un lóbulo llamada insula. Ok. El área prefrontal. ¿Qué función tiene el área prefrontal? A ver, yo te dije la frente, ¿te acuerdas que hablamos de la frente? Ahora te voy a ver el lóbulo prefrontal. Apúntalo, mírame, este es la frente y el lóbulo prefrontal está arribita, arribita está, arribita. ¿Qué función tiene el lóbulo prefrontal? Apunta, porque eso sí te van a tomar el examen. Se encuentra el razonamiento, se encuentran los juicios, se encuentra la lógica, se encuentra la abstracción. O sea, profesor, la frente es todo, ¿cierto? Claro. Usted dijo que la frente está la matemática. Muy bien. Pero específicamente, ¿dónde está? A ver, si te pregunto, si en la frente está el razonamiento, específicamente, ¿en qué área está el razonamiento ahora? ¿En qué área está el razonamiento? Vamos, contesta. ¿En qué área está el razonamiento? ¿Cómo se llama? Muy bien, Camila. La única que contesta, la única que entendió, pues. El área donde está la matemática se llama prefrontal. El área donde están los pensamientos, las deducciones, está en el prefrontal, chicos, un golpe en esa área puedes perder. Yo tenía un paciente que perdió esa área. El señor nunca, 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 nunca les había pegado a sus hijos mayores, ya jóvenes. Y cuando se golpeó el señor, esa área comenzó a destruir la casa, rompía todo lo que se llamaba luna, los vidrios de la ventana, los reventó, las cosas que él veía, se los miraba la esposa, perdió el juicio. Después se arrepentía, lloraba y decía que lo perdonara. Han visto a los borrachos cuando llegan a su casa, cuando están drogados con el alcohol, entra el alcohol en esa área, en el prefrontal, ¿qué vienen a hacer? A la casa. ¿Qué hacen en su casa cuando entran con el, cuando vienen alterado en el prefrontal? Le da a los diablos azules. ¿Qué son los diablos azules? Se alteran su comportamiento agresivo. Golpean a la mujer, la queman y al otro día yo te quemé. Yo no me acordé, yo no me acuerdo que te he hecho eso. Ya chicos, entonces el pensamiento lógico, el razonamiento, la conciencia, ¿dónde se encuentra? Lóbulo prefrontal. ¿Han entendido esa área? Lóbulo prefrontal. Muy bien. Sistema nervioso. El organismo necesita moverse, el organismo necesita actuar, cualquier tipo de movimiento y eso lo hace el sistema nervioso somático. ¿Quieres mover tus ojos? Lo hace el somático. ¿Quieres tener una reacción olfativa, tactil, una sensación tactil, una sensación olfativa, una sensación, vamos a poner, gustativa, etcétera, eso lo hace el sistema nervioso somático. ¿Cuántos sistemas nerviosos somáticos existen? Dos. ¿Cómo se llama el sistema nervioso? Profesor, los dos sistemas nerviosos que se encuentran en el somático. Uno, sensorial. El sensorial. Claro. Y dos, ¿cuál sería? El motriz. O sea, ¿quiénes son los que activan a los receptores sensoriales? La vista, los conos, el oído, órgano de corte, el tacto, el corpúsculo de Meissner. ¿Cómo se llama ese sistema que activa, profesor, ingresa la información al cerebro para activar cualquier receptor? Se llama somático. Ahí te he puesto, dice, sistema nervioso sensorial, cuando ingresa la información al cerebro, en la entrada. Y cuando sale la información hasta el exterior, se llama sistema nervioso motriz, la salida. ¿Entendiste eso ahí? ¿O te estoy confundiendo? A ver, ¿Has entendido o quieres que te explique de otra manera? A ver, un ejemplo. Huelo un plato de comida. Vamos a ponerlo, vamos al tau. Lo huelo. Mira, ahí actúa el sistema nervioso sensorial. Mira, ingresa la información al cerebro. Lo huelo. Ahora, viene rápido la información, agradable o desagradable. Reacciono. guau, qué rico. Ahí sale el sistema nervioso somático, movimiento. Ahora, ¿ya lo entendieron mejor? ¿Lo has entendido mejor? ¿O quieres otro ejemplo? Repito, el sistema nervioso somático se divide en dos. Profesor, ¿y el sistema nervioso somático dónde se encuentra el sistema nervioso somático? El sistema nervioso somático se encuentra en el periférico. El periférico se divide en dos. El somático y autónomo. Ah, quiere decir que el somático se encuentra en el periférico. claro. ¿Cuánto se divide el sistema nervioso periférico? En dos, somático y autónomo. Ok. Continúo. Ahí están los sentidos. Te dije, es la entrada de información de los sentidos. A ver, ¿cómo? A ver, para yo oler un lomito saltado, ¿hacia dónde tiene que entrar? Al frontal. Ahí en el frontal está el olfato. Para que yo pruebe el lomito saltado y diga, ¡ah, ya rico! Está el lomito saltado. Entra el parietal. Ahí está el gusto. para que yo tenga movimientos para tocar parietal, tacto. Para que yo vea el lomito saltado a través de los conos, visión occipital. ¿Entendieron? cada área del cerebro, el sistema que manda la información al cerebro para que tú reacciones a través de los sentidos se llama somático. Perfecto, chicos. Vamos con el equilibrio. Hay un sentido del equilibrio. ¿Cómo se llama el sentido del equilibrio? Apunta el oído. En el oído está el equilibrio. En el oído está el equilibrio. O sea, yo pensaba que el equilibrio estaba en el hueso. No, el equilibrio está en el oído. ¿Cómo se llama ese receptor del equilibrio? Saco vestibular. Saco vestibular. No te olvides. Pero para que tú escuches la música, para que tú escuches mi voz, se llama órgano de corti. o sea, profesor, el órgano de corti es el que me hace escuchar, claro. Son millones de millones, millones de millones, millones de micro pelitos, microfibras que se mueven cuando entra mi voz a tu oído. ¿Ok, chicos? A ver, retrocediendo. El equilibrio también se le conoce como sinestésico. El equilibrio se le conoce como sinestésico, por si acaso. ¿Y dónde se encuentra el sinestésico, profesor? En el oído. ¿Cómo se llama el receptor del equilibrio? Se llama órgano de corti. Perdón, saco vestibular. Y cuando yo escucho la voz de alguien, profesor, órgano de corti. El receptor del oído, órgano de corti. Y el equilibrio, saco vestibular. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sigo. Los músculos para que se muevan, para que tú corras, te sientes, estés parado, para que escribas, para que estés sentado mirándome la pantalla, se llama uso muscular. Uso muscular. ¿Perfecto? Ok. Uso muscular. ¿Dónde están los receptores del movimiento, profesor? Se encuentran ¿Cómo se llama el receptor que me hace que el movimiento se haga presente en el mundo? Cuando camino, cuando me siento, cuando escribo, cuando escucho una clase, se llama uso muscular. ¿Dónde se encuentran los usos musculares? Los músculos, tú los abres, vas a encontrar unas fibras, unas fibras tan pequeñas que con microscopio nomás se pueden visualizar y vas a encontrar unos receptores del músculo, en todo tu músculo. Esos son los receptores que nos hacen nosotros el movimiento, se llama uso muscular. no te olvides, el receptor del movimiento se llama uso muscular. Ya muchachos, así como tú estás viendo, ese es un músculo, mira. En un músculo hay hay completamente como unos tejidos, pero dentro de esos tejidos hay unas nitrofibras, pero que no se ven a siempre vista y ese es el que nos hace mover a nosotros. Ok, perfecto. Seguimos. Ahí está. Gracias al uso muscular nosotros corremos, sentamos, caminamos, bailamos, ok, hacemos cualquier tipo de movimiento con nuestro cuerpo. Vamos con la área de la escritura. ¿Cómo se llama la área de la escritura para que yo pueda escribir? Los movimientos de escritura para que yo pueda mover mis manos y pueda escribir. Se llama Eisner. El Eisner está acá, mírame, este es el frontal y acá del frontal para el parietal aquí, aquí en medio está en el parietal, el Eisner. es el movimiento de la mano para poder escribir. Si una persona se llega a lesionar esa área, no puede escribir correctamente. Ok, no puede, es un poco difícil, o sea, se le va a hacer un poco complicado para mover la mano y formar palabras. por esa razón que se hacen terapias, se hacen, se realizan terapias, mayormente los logopédicos son los que realizan ese tipo de terapia. Cuando el paciente tiene lesiones en el éxito. Ya, muchachos, entonces, hay una área de la escritura, es una área motora que nos envía la orden para nosotros escribir. se llama éxito. ¿Han entendido esa parte? ¿O quieren otro ejemplo? Está bien esa área, ¿lo han entendido que es el eixner? ¿Lo han entendido que es una área donde nosotros rápidamente tenemos la gafa? Profesor, una lección ahí, el sujeto no escribe, y escribe feo. Ok, por esa razón los que están lesionados en esa área muchas veces tienen una letra pero pésima, escriben feo, parece que escribieran como rusos, hindús, no sé, pero no se le entiende la letra. Ok, perfecto, punta para. El Broca y el Wernicke, ¿qué función cumple? Apunta, cuando leemos y comprendemos cuando leemos y comprendemos la letra, cuando tú lees, tú lees y tú haces comprensión de lectura. Por ejemplo, yo leo en voz alta, yo no leo en voz baja, yo cuando estoy leyendo en mi cuarto, leo y luego hago esto, mira. Interesante y sigo leyendo y hago esto. El que me hace que yo comprenda se llama Wernicke. Por ejemplo, cuando yo hablo con mi esposa, ella me entiende, ella me entiende lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, yo le he estado llevando ahorita a su trabajo, acá a la maternidad rima, tiene guardia. Yo he salido, hay un tráfico horrible. De ahí hemos estado conversando y hemos estado dialogando y llegó a su trabajo, nos despedimos, retrocedí, me vine de acá de la maternidad que queda acá en varios altos, me he venido de frente a casa de San Tarín. ¿Por qué me entendió todo lo que yo le he dicho a ella? Porque ella tiene Wernicke. El Wernicke, chicos, trabaja con el Broca, es la que nos hace comprender lo que hablamos. Por eso que ahorita lo que yo estoy hablando, mi clase de psicología que yo estoy expresando, de hecho que tú estarás con Wernicke, no creo que estarás con audífono para escuchar el partido. O estás mirando, te vas un ratito a la sala y vienes rápidamente a escuchar la clase, así no vas a aprender nada porque no estás comprendiendo. Perfecto, chicos, entonces, el Wernicke y el Broca se trabajan los dos juntos. Uno habla, el otro comprende lo que yo digo. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? El paciente me contesta, Manuel García, ¿cuántos años tienes? Diecinueve años. ¿Dónde vives? En el Agustino. ¿Qué cosas estudias? Estudio el quinto año secundaria, etcétera. O sea, todo lo que él me contestó era el guardia, porque entendió. vamos con un área donde se encuentra exclusivamente el afecto, el cariño, el amor, las emociones, donde se localizan los miedos, los temores, las ansiedades, la cólera, la ira, todo lo que nosotros expresamos en nuestras emociones se encuentra en el sistema límbico. ¿Ok, chicos? En el sistema límbico. ¿Dónde están los celos? En el sistema límbico. ¿Dónde están los deseos sexuales? En el sistema límbico. ¿Dónde se encuentra la empatía? ¿Dónde están los odios en el sistema límbico? ¿Dónde está el orgullo en el sistema límbico? ¿Dónde está el operante en el sistema límbico? ¿Dónde está esa gente mala? En el sistema límbico. ¿Ok? Sistema límbico está formado por tres áreas. Apunta. Hipotálamo. Dos. Tálamo. Tres. Amígdala cerebral. Ahí están los tres. Repito. El hipotálamo. El tálamo y las amígdala cerebral. Dame la función de cada uno. Hipotálamo. Se encuentran las emociones, las alegrías, las tristezas, la cólera, la ira, los sentimientos, las pasiones, los deseos sexuales. ¿Cómo se llama esa área, profesor? Hipotálamo. Abajito. Mírate. Abajo, 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 acá. Aquí en la sien. Está abriendo, está tu oído. Amígdala cerebral. Mírala bien. Amígdala. Ahí se encuentra el estrés, la ansiedad. Cuando tú estás estresado, que no sabes qué hacer, te da coria, quieres explotar, te duele la cabeza, se llama amígdala cerebral. Apunta. ¿Cómo se llama la hormona que produce la ansiedad? Apunta. La hormona que produce la ansiedad se llama cortisol. Cortisol. Ya, no te debes olvidar. Cuando te pregunten el examen, el cortisol, eso es una hormona que produce la ansiedad, produce el estrés. Punta parte. Tálamo. ¿Qué función tiene el tálamo? Controla las emociones, controla el sueño, controla el estado de vigilia, controla todo lo que nosotros tenemos en el cerebro para producir cualquier tipo de acción, lo hace el tálamo. El tálamo le llamamos secretaria del cerebro, porque por ahí pasan todas las informaciones. Tálamo, acuérdate bien, le llamamos el disco duro del cerebro. Así se le llama, por si acaso, el disco duro del cerebro o se le llama secretaria del cerebro. Ok. ¿Han entendido lo que es el sistema olímpico? Vamos. ¿Has entendido? Ok. Muy bien. Entonces, profesor, las personas que se lesionan, están enfermas en esa área, por ejemplo, los violadores sexuales, los que violan a las niñas, violan a las personas, ahí está el problema en ello. Se trabaja con el sistema límpico. Ya, chicos, en otros países han hecho operaciones quirúrgicas al hipotálamo con la finalidad de controlar a los sádicos, a los a los pedófilos, a los violadores sexuales. Ok. Ya, eso ya lo hace la, ya lo hace la neurología. Pero en psicología nosotros sabemos en qué área se muestra. A ver, por ejemplo, la ansiedad. Te lavas la mano 20 veces, 30 veces, van al psiquiatra. Porque el psicólogo lo único que va a hacer es disminuir la ansiedad sin pastillas. Pero si va al psiquiatra lo hace más rápido. Conmigo va a demorar, yo tenía un paciente que se lava la mano 20 veces, ha demorado 3 meses, 4 meses demoran para, para bajar esa ansiedad. Pero si tú te vas al psiquiatra, ¿qué crees que va a pasar? El psiquiatra te receta el medicamento para la ansiedad. Tú vas y lo compras en la farmacia, te lo tomas en la noche, al otro día, controla tu ansiedad de lavarte las manos. Ya no te lavas 30 veces, te vas a lavar 4 o 5 veces. Sigues tomando la pastilla que vuelve a controlar la ansiedad porque ellos son los que van directamente en la área donde está la ansiedad. La pastilla ¿dónde va? Aquí, en la cerebral. Me he dejado entender cómo actúa la psiquiatría para modificar los comportamientos. A ver, una paciente, un muchacho o una chica está triste, murió a su abuelita de COVID, ella ya no quería ir a la universidad, se metió a su cuarto, paraba llorando, ya no quería, ya para ella, ya no quería existir y los papás la trajeron al psiquiatra. En el psiquiatra, ¿qué cosas le dieron? Como trabajo de ánimo, trabajo de emociones, le dieron serotonina. El papá lo va a comprar la serotonina en la farmacia, se llama prosa o si no, se llama zanax, cualquiera de las dos. Pueden comprar prosa o pueden comprar zanax y compran la pastilla y la paciente comienza a tomar. ¿O toma? ¿Qué toma? serotonina y al cabo de unos días la paciente estaba yendo a la universidad, ella ya había cambiado un poco de estado de ánimo, pero tenía que estar constantemente tomando la pastilla. Pero dejo entender cómo actúa todo lo que nos, todos los comportamientos pueden ser controlados. ¿Por qué? Porque existen las áreas. ¿Entendiste? A ver, llegó a mi consultorio un paciente que tenía problemas de pornografía. Él es un chico que, muchacho de 33 años, un profesional, llegó a mi consultorio por pornografía, o sea, le gusta, a pesar que está casado, tiene hijas y él se mete su lapto en su cuarto y su esposa lo ha notado. Anda, tú eres un enfermo, anda aquí un psicólogo, anda aquí un psiquiatra, tú estás loco, la señora lo puede demandar porque no quiere que toque a sus hijas, o sea, hay problemas en esa casa. Y el señor está preocupado que él quiera disminuir su ansiedad de masturbarse. Entonces, la sustancia que nosotros le vamos a recomendar a él es para bajar esa ansiedad y va, esa sustancia va directamente al hipotálamo porque ahí está la ansiedad. ahora ¿ya entendieron? Punta parte. Vamos con el hipotálamo. El hipotálamo, ya te dije, esa área es la más importante de todas. Sin esa área tú no respiras, sin ese hipotálamo. No respiras, tu corazón no late. No hay pulso cardíaco, no hay presión sanguínea. ¡Wow, profesor! O sea que el hipotálamo, profesor, es la que controla los signos vitales. Apunta en tu cuaderno. ¿Cómo se llama el órgano que controla los signos vitales? El hipotálamo. ¿Cuáles son los signos vitales? Respiración, lácteos cardíacos, temperatura del cuerpo. ¿Escribiste? No has escrito. No has escrito. El hipotálamo, ¿qué función tiene? Apunta las emociones. Ahí en el hipotálamo, mírame, es una glándula chiquitita, profesor, parece un frejolito, un frejolito, un frejolito, chiquitito, ese frejolito, chiquitito, anda, anda, velo en el museo del cerebro. Ándate al museo del cerebro y entras con tres soles, pagas tres soles y le dices al médico, al doctor, le dices, doctor Robert, Roberto, vengo de parte del profesor Manuel García, él me enseña psicología, él ya me conoce a mí y quiero que usted me explique del hipotálamo y él te enseña un cerebro de verdad. ¿Dónde está el hipotálamo y qué función tiene? Que ahí te va a decir, uff, el hipotálamo, aquí está, te enseña y te lo enseña exclusivamente el hipotálamo porque es un cerebro humano. El cerebro que te van a enseñar en el museo del cerebro son cerebros de cadáveres. No, es a pesar que te van a hacer, te van a, te van a, te van a dar maquetas. Son cerebros de cadáveres. Son pacientes NN. ¿Ok? Entonces, ahí le dices al doctor, doctor Robert, dígame, ¿qué función tiene? Uff. Alimentación es el que te, el que te da la orden para que tú te alimentes. Por eso, las que tienen bastante ansiedad de comer, ¿qué le damos? A los, a las, a las, a las que tienen hiperorexia, hiperorexia, sí. ¿Han visto en cable pesos mortales, pesos mortales? Hay un, hay un programa creo que en Discovery, hay un programa que se llama pesos mortales. ¿Han visto cuánto pesa? ¿Qué? ¿100 kilos? No. 300, 400 kilos. ¡Wow, profesor! ¡Wow, sobrado! ¡Qué gordo! No se puede ni parar. ¿Y a dónde va directamente a la operación quirúrgica? Uno, le pone una capa gástrica, una red gástrica. O sea, le disminuyen el estómago, le disminuyen el estómago. O sea, si el estómago es de este tamaño, le van a poner una, 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 una faja gástrica y le disminuyen. El estómago lo van a disminuir, nada más va a comer poquitos. Ahora, le van a dar pastillas. ¿Para qué? Para que no le dé ansiedad. ¿A dónde va la pastilla que le va a dar el médico? ¿A dónde va a ir? Al hipo, al hipo, al hipotálamo. El hipotálamo, chicos, para los que sufren de anorexia, también. También, esos que no comen tienen problemas para comer porque están bajar de peso. El hipotálamo apunta, el hipotálamo es la que controla el hambre, la sed, hambre, sed, sueño, emociones. Ahí está la felicidad. Acá está. ¿Cuál es el órgano de la felicidad? Este. El del odio, este. Celos, este. Total, todo es, profesor, claro, porque ahí se liberan hormonas. A ver, para que te produzca felicidad. Estoy feliz, estoy feliz. Se llama serotonina. Cuando baja la serotonina, perdió Perú, perdió Perú, perdió Perú. Baja la serotonina. Cuando tenemos que levantarnos de la cama, para levantarnos, acetilcolina. ¿Cómo se llama la hormona? Acetilcolina. ¿Ok? Cuando me van a robar mi celular y corro, uy, me van a robar topamina. Topamina. ¿Te das cuenta? Todo, todo lo segrega en ellos. Para que se produzca la erección, para que se produzca la eyaculación, para que se produzca el orgasmo y la satisfacción sexual, es el hipotálamo. El hipotálamo. ¿Quién es esa función? ¿Está, muchachos? Entonces, hipotálamo, ahí les he puesto, libera la hormona, la tirotropina, libera la somatropina, libera la gonodotropina, que viene a ser del placer sexual, por si acaso, esa es la que libera. Cuando el hombre, el hombre demora cinco a seis minutos para liberar esa hormona, cinco minutos. Mientras que la mujer demora veinticinco a treinta minutos para liberar esa hormona. O sea, ¿cuántos minutos demora el hombre para satisfacer a una mujer? Cinco minutos, seis minutos. Y la mujer para ser satisfecha, ¿cómo? Para veinticinco minutos, treinta minutos. Ok. Hipotada. Ya. Las funciones que tiene son muchas, chicos. Uf, es, si ustedes la miran por internet, tiene unas funciones, pero, increíbles. Gracias que tenemos esa glándula, chicos. Y si tú eres amoroso, cariñoso, afectuoso, empático, etcétera, gracias al típota, no le enfermes. ¿Cómo se enferma, profesor? Drogas, alcohol, marihuana, pasta básica. Por eso que se vuelven fríos, profesor, por un poquito de marihuana, por un, profesor, llegó, en este caso sucedió en Breña, llegó drogado, y le pidió un sol a su papá para seguir fumando droga y el papá no le quiso dar, agarró el cuchillo y lo mató. Por un sol. Sí, chicos, eso existe. Por un sol. ¿No han visto que roban hasta por un par de zapatillas, matan por un celular? ¿Han visto que matan por un celular? La profesor, si en la televisión se ve por eso. Pero, ¿por qué tanta maldad por el hipotálamo? A ver, antes de robar, ¿qué tienen que tomar? Antes, antes de robar, asaltar un banco, matar a alguien porque voy a ser sicario, ¿qué tengo que hacer? Primero, ¿qué tengo? Antes de matarlo, antes de ir al banco a robar, antes de robar celular, ¿qué tengo que hacer primero? Primero, ¿qué estoy haciendo? A ver, ¿qué, qué cosas les encuentran a los, a los, a los, a los psicópatas, a los, ¿qué les encuentran aparte de la pistola? ¿Qué encuentran? Siempre les encuentran algo. ¿Qué les encuentran en el bolsillo, en las drogas? Pues, sin drogas no van a entrar al banco. Tienen que volverse frío. A ver, que hay un ancianito, por favor, no me robe, no me robe mil, diez mil soles, por favor. Fuera, un niñito, no mate a mi mamá, no mate a mi mamá, niño abajo. O sea, eso hace el hipotado. ¿Me entendiste? Sí, chicos, la otra vez estuve viendo televisión, dice que había un grupo de psicópatas que adoraban a un santo antes de salir a robar. Voy a saltar banco. A ver, voy a saltar el banco, acompáñanos, que no nos vaya a atrapar la policía, queremos robar. ¿Cómo se llamó el santo? ¿Sabes cómo se llamó? Chucky, el muñeco Chucky, ¿no han visto eso? ¿Ok? Adoraban a Chucky antes de irse a robar. Profesor, ¿hasta dónde llega la maldad? Ahí está, a ver, ¿por qué existe tanta maldad? ¿Por un celular matan? ¿Por un celular... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por el hipotálamo? Profesor, ¿y cómo se llama la hormona que el hombre mata, la hormona que segrega el hipotálamo que el hombre dispara sin piedad? ¡Pla! ¡Pla! Se llama testosterona. ¿Cómo se llama la hormona de la agresividad del hombre? Se llama testosterona. Profesor, ¿y la testosterona no está en los testículos? Por eso. O sea, ¿quién manda a matar a una persona? Los testículos. ¿Quién manda a robar un celular? Los testículos. ¿Quién manda a matar a una niña? Los testículos. O sea, ¿por qué? Porque los testículos están la testosterona. ¿Me dejo entender? Ok. Otra parte. Espero que estés entendiendo. Por eso que dice el hombre para ser valiente el tiene no debe faltarles. Dice que se ponga bien los pantalones. Claro, el hombre fuerte es así. Valiente tiene que tener ¿qué tiene que tener? Así nos dice porque es valiente. Ok. Otra parte, chico. Tala. ¿Qué es el tala? Ya te dije. Controla el pulso. Controla la sed. Controla el pulso. Controla el sexo. Controla la cólera. La ira. A ver, las crías de mi perrita, los perritos chiquititos, mira lo que han hecho aquí en mi sala. Ojo que mi esposa ha dejado todo limpio. Que venga mañana tengo que ahorita limpiar lo que han hecho los perros. A ver, ¿qué hubiese sido si no hubiese tenido tal amor? Voy y les pego a los perros. Ya. Y no tuviera ínsula ya. Lo mato a los perros. Los tiros de acá de 21 pisos fuera y vuelan los perros. De acá del 21. ¿Se acuerdan? Pero como yo tengo empatía, tengo tálamo. Entonces, es el que nos controla, chicos. ¿Entendieron ahora? El tálamo controla el sueño. Ahí se encuentra el sara. ¿Han escuchado la palabra sara? S-A A-R-A. S-A-R-A. Sistema activador reticular ascendente. S-A-R-A. Muy bien. Y ahí está el sara. Ahí terminamos con el sara. Sistema activador reticular ascendente. ¿Quién es el que controla el sueño? S-A-R-A. ¿Quién es el que controla la vigilia? El sara. El sara es el que manda la orden. Que no escuches nada cuando estás durmiendo. Por eso que se produce el sueño profundo. Cuando termina el sueño profundo te manda la orden para que recibas información. Por eso que cuando tú recibes información en la madrugada estás que te mueres de frío la colcha está en el piso tú haces oh qué frío dónde está mi colcha dónde está la colcha ahí recién sientes frío pero mientras cuando estás en el sueño profundo no sientes el frío porque el sara no deja entrar información al cerebro ¿me entiendieron? Exacto. Juntas partes chicos vamos ahora sí con ahora vamos con las preguntas a ver chicos las preguntas vamos con las preguntas a ver un ratito chicos a ver si me puedes apoyar por favor Hernán me puedes apoyar las preguntas las tienes ahí por favor a ver chicos un ratito un ratito un momentito chicos un momentito a ver un ratito ahí está a ver dónde está dónde está a ver a ver chicos ya está ya creo que la encontré ya si la encontré ya acá está ya muchachos a ver vamos con la primera pregunta primera pregunta ya lo tienen ahí sí lo tienen ahí se ve ahí se ve ahí a ver no 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 se ve a ver no se ve ahora un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito un ratito ya está ahora sí ahí se ve ahora se ve sí se ve ya muy bien chicos muy bien ya gracias ahora sí vamos con la primera pregunta ok vamos con la primera pregunta un ratito un ratito ya un ratito a ver vamos con la primera pregunta ya lo tengo que lo hago ya está vamos a ver chicos dice vamos a la primera María Luisa María Luisa es un estudiante ya a ver a ver a ver a ver a ver vamos con la primera María Luisa es un estudiante que se pregunta por lo que quiere hacer en su vida futura o sea qué hago qué voy a hacer mi sueño mi futuro para ello evalúa en qué situación se encuentra trazándose metas viables según el enunciado que región del cerebro a ver cómo se llama la región del cerebro que la hace razonar pensar la hace ver la lógica la hace ver conscientemente si está bien posesionada económicamente o tiene que trabajar o sea el razonamiento la lógica el prefrontal mundo número dos Irene Irene a ver lo voy a poner más grande Irene sufrió un accidente automovilista que le trajo como consecuencia una marcada dificultad para decodificar la palabra hablada ojo no pronuncia bien la palabra hablada o sea sabes cómo hace mira cuando se lesiona en el broca qué has hecho ayer le pregunto yo al paciente y el paciente dice yo ayer me fui a estuve con mi mamá y mi papá entrecortado cómo se llama la zona donde está el habla ojo no está en el occipital porque ahí está la visión no está en el parietal porque en el parietal está el movimiento no está el temporal porque en el temporal está la audición es el broca se llama frontal qué te dije en la frente está el lenguaje el habla frontal no no alondra no alondra no es temporal acá dice mira codifica la palabra hablada interpreta los sonidos de la voz humana o sea donde el temporal la interpreta claro que sí 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 acá dice mira acá primero dice una marcada dificultad para tiene problemas para codificar la palabra que es el broca la palabra hablada interpreta los sonidos de la voz humana que es el huerni claro sí sí que que área está allá claro ahí está la pregunta que área está dañada cuando no pronuncia bien la palabra es el broca es el frontal profesor pero si dijera no entiende la palabra sería el temporal porque ahí está el huerni entendieron chicos si fuera el huerni que es el temporal ok punto aparte tres tres celia es una abogada que ha sufrido una lesión en una estructura cerebral denominada giro el giro el circo singulado el circo singulado mayormente está relacionada con la parte más elemental que viene a ser apunta el óvulo frontal donde se encuentra el óvulo prefrontal exclusivamente prefrontal ya el óvulo prefrontal ya dificultad para detectar errores no falta de iniciativa hipocinética tampoco en lo que concierne claro porque el circo islado está en el sistema límbico y en el óvulo prefrontal entonces este sí sería apatía y mutismo vamos con la primera número dos está verdadero número tres aumento de actividad orientada a la meta esa es verdad dos y tres letra c letra c vamos la letra c chicos número tres la número tres la letra c dos y tres cuatro él es la estructura cortical responsable de la creatividad y del pensamiento con imágenes su lesión provocada problema para entender las pistas no verbales y obedecer las reglas de comunicación ¿qué hemisferio es esa? ¿ok? el hemisferio izquierdo o el hemisferio derecho el hemisferio izquierdo es el responsable de la creatividad y el pensamiento imagina no 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 es el izquierdo el izquierdo no chicos dice es la estructura cortical responsable de la creatividad el el izquierdo no es creativo pensamiento con imágenes no es creativo el imágenes es dice ¿qué lesión provocaría para entender las pistas no verbales? ¿qué sería? el óvulo el hemisferio derecho ¿ya? el derecho está la música ¿ya? en el derecho está la música chicos el derecho está el arte ¿ya? la matemática está en el izquierdo la música está en el derecho ¿entendieron? otra parte número cinco respecto al funcionamiento central el lado izquierdo del cerebro controla el lenguaje claro el izquierdo controla el lenguaje porque ahí está el broca y regula también el uso preferente de la mano derecha claro a ver cuando yo muevo mi mano derecha ¿quién lo mueve? el izquierdo cuando yo muevo mi mano izquierda ¿quién le manda la orden? el derecho ¿ok chicos? asimismo el lado derecho ejerce control sobre el modo en que percibimos ¿ya? el lado derecho ejerce un control sobre el modo en que percibimos la interrelación o sea los dos los dos o sea el izquierdo y el derecho siempre se dan y manda la comunicación uno del otro una interrelación de las cosas en el espacio la anterior se explica el principio de que lateralización hemisférica apunta lateralización letra dedo ¿qué significa lateral? lateral significa reconocimiento de los dos lados izquierdo y derecho lateralización chicos lateralización ¿ya? hay personas que solamente desarrollan un hemisferio a ver un ejemplo te pongo los 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 matemáticos solamente desarrollan el izquierdo son científicos pero no saben bailar a ver ¿dónde sería su lateralidad de ellos? a ver ¿cómo pondrías tú ahí? a ver un nerd sabe matemática pero no sabe bailar ¿cuál sería su lateralidad izquierda o derecha? sería solamente tiene lateralidad izquierda pero no tiene lateralidad derecha ¿me entendieron esa partecita? a ver te pongo otro ejemplo hay personas que saben hay personas que saben dibujar bien bonito pero no saben pintar ahí tienen lateralidad también yo tengo niños que no saben pintar entonces tienen lateralidad de derecha ¿por qué? porque no no funciona su derecho y el derecho es el arte nomás funciona el izquierdo lateralidad derecha ¿ya chicos? entonces con respecto al funcionamiento cerebral ambos los dos siempre están conectados se llama lateralidad ya chicos lateralidad punta par vamos con la número dos práctica número dos dice respecto al lóbulo frontal lóbulo frontal ya sabes que es acá está la matemáticas la personalidad ahí están todos los toda la conciencia la realidad la voluntad determine verdadero o falso las siguientes proposiciones ya con lóbulo frontal estoy hablando uno regula la conciencia y la voluntad verdadero o falso vamos verdadero o falso ¿qué te dije? verdadero muy bien Camila porque es verdadero porque acá está aquí están tus sueños tus éxitos acá está tu conciencia tu razonamiento es verdadero vamos con la número dos procesa el esquema no no ¿cómo vamos? el lóbulo frontal no mueve nada de tu cuerpo no procesa nada de esquema corporal eso lo hace el lado el parietal no tiene nada que ver con tu cuerpo ¿ya muchachos? tres organiza nuestras funciones motrices nada de organizar motrices porque no tiene nada que ver con movimientos no tiene nada que ver con movimientos eso lo hace el parietal chicos ya les dije el frontal se encuentra tu carácter en el frontal está tu personalidad en el frontal está el razonamiento en el frontal está tu lenguaje en el frontal está casi toda nuestra vida ¿ya chicos? hay que tener cuidado hay que cuidar el frontal ¿ya chicos? una caída ahí un golpe ahí ándate un médico porque puedes perder la conciencia puedes perder el juicio ¿ok muchachos? por eso yo te digo porque yo conozco muchas personas que han perdido el juicio se han puesto yo tengo una señora que ha sido quemada por su hijo su hijo le ha tirado la sopa caliente en sus brazos luego le ha quemado le ha quemado ¿cómo se llama? la ha querido quemar en su cuarto tiene piromanía ¿y qué pasó con el muchacho? el chico tiene 12 años el muchacho se golpeó la cabeza con su skateboard pero la madre por no llevarlo al médico no lo ha hecho llevar a un neurólogo pero el chico tiene problemas en el óvulo frontal no te olvides frontal ¿ya? otra parte vamos para el número 2 ¿cuáles de los siguientes enunciados expresan funciones importantes en el óvulo frontal? prefrontal ya pues este es lo más fácil acuérdate bien el prefrontal es tal ahí se encuentra nuestras emociones ¿ok? ahí se encuentra nuestra nuestros procesos a ver vamos a ver cómo cómo funciona vamos a ver la primera número 1 a ver el prefrontal hace planes claro pues que tengo que hacer en el futuro si me voy a provincia me voy a postular a provincia me voy a postular quizás al extranjero tengo quizás postular una beca son son planes establecer prioridades claro ¿cuál es primero? mis estudios o mi enamorada eso es prioridad controla el progreso de las tareas claro eso es lo que hace el frontal uno vale número dos registra y almacena minuciosamente la memoria de las fisionomías el área prefrontal no tiene nada que ver eso lo hace el occipital memoria de fisionomía el occipital porque la semántica está acá el occipital está atrás falso eso sería número uno para primero número dos integra y coordina conductas complejas claro compleja significa razonamiento deducciones pensamientos abstractos ya y eso lo hace un pianista ahí va ahí va la segunda número tres uno tres cuatro regula la memoria de largo la memoria de largo plazo acá está hipocampo no nada que ver cinco controla cabalmente el pensamiento claro que es el pensamiento matemático abstracto lóbulo prefrontal ya les dije chicos el prefrontal es el lóbulo de la matemática el lóbulo del razonamiento de la conciencia entonces letra C chicos muchísimo muy bien ahí está clarito número tres señale la afirmación la afirmación que amplifique mejor lo que sucedería cuando se produzca una ahí está esa pregunta está buena Wernicke ahí está la comprensión del habla uno a tener dificultades para pronunciar no no pronuncia al contrario comprende lo que hace dos carecer de orden para realizar sus actividades no eso no es el prefrontal tres dificultad para reconocer las partes de su cuerpo eso lo hace el occipital D escucha las palabras pero no entiende muy bien el mensaje letra D D porque la que comprende el mensaje ¿me entienden? perfecto número cuatro vamos con la cuarta durante el desarrollo del análisis matemático hacemos uso ¿de quién? ¿el izquierdo o del derecho? izquierdo pues hijito el izquierdo está la matemática y luego ¿qué dice? que el entendimiento entender es Broca o Wernicke y el entendimiento verbal de los ejercicios planteados es Broca o Wernicke Broca muy bien entonces Ricardo ¿cuál sería? si es izquierdo y es Wernicke ¿dónde estaría? izquierdo y Wernicke ¿qué letra es Ricardo? la T do pues y por último la número cinco Jesús siempre ha destacado por sus actitudes musicales actualmente compone una canción de con su violín la compone según el caso mencionado determina el valor de la verdad de los siguientes anunciados a ver uno a ver él ha destacado en actitudes musicales a ver vamos a ver la composición musical es posible gracias al cerebelo el cerebelo tiene que ver con el equilibrio falso las áreas musicales son propias del glóbulo temporal las el arte musical son propios del glóbulo temporal el glóbulo temporal tiene que ver con oído ok el oído chicos tiene que ver con oído ya la la creación ese sería falso otro la creación artística se sustenta en claro que es el derecho tiene que ver bastante con el hemisferio de la música por eso los que los que perrean y los que bailan el derecho lo tienen bien desarrollado y los que les gusta la matemática y leen mucho el izquierdo lo tienen desarrollado muchísimas gracias chicos nos vemos para la próxima semana ya con otro tema muy importante espero que les haya gustado la clase estudien nos vemos cuídate chicos hasta la próxima bye bye gracias nos vemos chicos hasta la próxima chau